Sacrificio, paciencia y un amor puro y sincero caracterizan la relación entre padres e hijos con síndrome de Down. Daniel Pardo es el papá de Samuel, un angelito que le regaló Dios hace unos años y con quien ha compartido alegrías y dolores, luchas y satisfacciones en este proceso de crecimiento. El miedo de tener un niño con esta condición humana no lo estancó a él ni a su familia, por el contrario, su llegada ha significado mucho aprendizaje y una enorme motivación para toda la vida. Actividades como la que se está realizando la mañana de hoy hace que se fortalezcan aún más los lazos de amistad no solamente entre los padres que tenemos estos angelitos sino entre ellos mismos para que ellos se conozcan. Por desconocimiento la gente sólo se preocupa por los rasgos diferentes y la dificultad para pronunciar de estos pequeños pero no se fija de la persona maravillosa que está ahí. En mi hogar para nosotros Samuel es un niño normal y lo tratamos como un niño normal, entonces agradecemos inmensamente realmente a la alcaldía que tengan presente a nuestros hijos, aunque el mundo dice que están sólo el 21 de marzo, que es el día internacional de ellos, pero para nosotros es el día todos los días, son los días de ellos. La integración de las personas con síndrome de Down en la sociedad ha aumentado mucho en poco tiempo, pero los prejuicios y el desconocimiento hacen que en ocasiones el entorno social todavía sea un lugar difícil para ellos.